¡Viva! Gracias. Bueno, gracias por pedir una más. La verdad que me... Bueno, vamos a hacer una canción que seguramente de verdad conocen todos. Déjenme tomar un trago. ¿Qué dijo vamos a tomar una birra? Que levante la mano. ¿Qué? ¿Anda bien? Vamos a tomar una fresca después que no... ¿Se durmió? Lo dormimos, lo dormimos. ¿Ahí no se despertó? Mi vida. ¿Cuánto tiene? ¿Un añito? Es muy peligroso traerlo a un show como este, la nena. Que no ha recibido de una forma maravillosa a la gente que trabaja que ha armado este evento que es gigantesco. Ustedes, yo no sé si saben pero esto es muy difícil de hacer. De hecho, en ciudades muy grandes muchos más grandes que las que hay acá esto cuesta un montón. así que quiero que renovemos el aplauso a toda la gente que le puso el pecho a la organización. Porque de verdad, de verdad en serio es maravilloso es hermoso lo que han armado es... de verdad se lo quiero felicitar de verdad. Nos vamos con esta canción que va a estar en Spotify nos pueden buscar como Movete que Entrás se pueden suscribir a nuestros canales nos dan un montón de manos gigantes y pueden ser partícipes de nuestras locuras que nos encanta hacer. Muchas gracias General Cabrera ¡Nos vamos con esta! ¡Gracias! 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 Dijo adiós, dejando rota mi pasión La obra no está tan bien, mi otro lloró su corazón Ya no puedo ni decir su nombre, no recuerdo ni siquiera el mío Que te abrigara este frío, y si te tomo a besos Tal vez la noche sea más corta, no lo sé, yo, yo solo no me basto Quédate y déname en su espacio, quédate, quédate Puede ser difícil para ti, pero no puedo olvidarla Creo que es lógico, por más que tú intentes escaparme, ella está Puedo estimular con música y alcohol Pero me exito más Cuando es con vos, siento todo irreal Cuando es con vos, siento todo irreal Cuando es con vos, siento todo irreal Eres azúcar amargo, delir y pecado Un hombre de promesas Llega, me besa si eres Azúcar amargo Un ángel y un diablo Maldita en tu estera Solo pienso que te estoy perdiendo Chau, 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 chau Una foto Maldita en tu estera Maldita en tu estera